¿Por qué te portas así tan indiferente? Sabiendo que el corazón palpita solo por ti Si dices que no me quieres diré a la gente Que ante los ojos de Dios tú lo tienes que admitir Y es más fuerte el ave, sabe que el roble, el roble es vivo Se quebra la rama y sale volando por estos gallinos Llegó tu paisano, dijo dos palabras, carito querido Porque me fallaste cuando yo anhelaba regresar contigo No te lo perdono, me voy con mis alas buscando tu amigo Qué bonito es querer sin poner condición, sin recibir palabras mágicas Si fue por tu traición aquella hermosa flor que hoy fue tu amor Hoy me da lástima Ay, solo le pido a mi Dios que me seque este lágrima Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Ay, solo le pido a mi Dios que me seque este lágrima Y que me ayude a volar a pesar de este inmenso dolor Para mi prima Martiana Bojo Mi compadre Mane Vemane Enrique Escorcia Y su linda Lili ¡Ey! ¡Parranquilla! ¿Y fundación? ¡Carlos Alberto Pallares! ¡Mielkin García! ¡Ay un be! ¡Ay un be! ¡Ay pa' terminar toca bonito! ¡Ay un be! ¡Ay un be! ¡Ay pa' terminar toca bonito! ¡Ay tu cuerpo al rozar mi cuerpo se enamoraba! Era el idioma ideal Que tú me enseñaste a mí Pero entonces vino él Dijo dos palabras Con eso te conquistó Con eso te hizo feliz Y es más fuerte el ave Posada en el roble El roble mismo Se quiebra la rama Y sale volando Por el torbellido Llegó tu paisano Dijo dos palabras Que listo te oído Porque me follaste Cuando yo anhelaba Regresar contigo No te lo perdono Me voy con mis alas Buscando otro nido Que bonito es querer Si fue en condición Sin recibir palabras mágicas Si fue por tu traición Aquella hermosa flor Hoy fue tu amor Hoy me da lástima Ay solo le pido a mi Dios Es que me seque esta lágrima Y que me ayude a volar A pesar de este inmenso dolor Soy el Luis Primo de lares Blanco o le pido a mi Dios No te lo perdono Enormíu ¿No? ¡Enormí! No te lo presto Si es跟 받 compelling